Me tengo que reniquiar, me tengo que reniquiar ¿Está pasado? No, 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 no Mi amigo se puede... Mi amigo se puede... Mi amigo se puede... Me supe en la cárcel hace tiempo Pero... El cine matía, ven aquí El cine matía El cine matía El cine matía ¿Qué? ¡Abajo! ¡Me está hundido! El cine matía ¿Qué está pasando? Pero no me estoy... Vamos a salir entre el cuerpo Veníte ayer, pero igual, da igual ¿Vale? ¿Vale? Yo... Yo me... Me... Voy a hacer que... Vale, voy a reír Seguramente están los neros de arriba, ¿sabes? Tengan a este tipo de cosas Tien que golpean No, ya se muestro No, ya se muestro No, ya se muestro Oye, que alguien abrió la puta esa gente Ya, el hombre Mira los que están acá Los uf He oye, que alguien los mate Que alguien acaba esa... Oye, que alguien los mate Que el hombre vario Que el hombre vario Que la puerta está así Vení, Sabrona No, no, tranquilo, tío. ¿Por qué me vigilas tanto? Tío, ya no soporta muy bien, no voy a asesinarme. Si, we, we, we... Otra vez. Bueno, voy a ir por la escalera como una persona normal y corriente. No me hice daño, perfecto. ¡Mira lo que me he encontrado! Vale. Si, we, we, we... Joder. ¡Ah, mira, mira! Una metación que nos vimos antes. Ven, ven, ven. Aquí están los cuatro de baño, menos mal. Llevo treinta días sin tacar. ¿Me lo voy a ir por la iglesia? No, por favor, no quiero jugar así. ¿Me quiere María? Vamos a ir. Me lo voy a ir. Yo voy a suicidio. Joder, me lo voy a ir. ¡No, no, no! ¿A los baños? Aquí me he estado mostrando. No, 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 no. Me he encontrado... Es que mierda me he encontrado. Ya, ya veo porque... Ya veo porque me ha cagado. Ya está en la iglesia. Me hay para cagar. Mami, has vuelto con mis amigos, los que hemos rescatado todo ese tiempo. Ah bueno, está bien. Tranquilo, ven aquí, vamos a ir al cuarto de baño, que no hay nada, pero bueno, es un cuarto de baño, normal hay corriente. No, Bruno, te lo reinicia, por favor, que no. No, tío, por favor, que no quiero jugar así. Pero vete a otro lado, que ya está. Vámonos. Esto es el avivio. Vámonos. Vámonos. Eso es el avivio. Vas duro. Vas duro. Vámonos. ¿Qué es—? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡No! ¡Pero que pasa! ¡Vamos! ¡Que mierda! ¡Se han pecado la carcel! ¡Te lo dije! ¡Pero la coche la basa! ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Pero tenemos que girarle! ¡Vamos! ¡Matías! 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 ¡Vamos! 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 ¡Matías! ¿Qué pasa? ¡Aquí! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Volvete aquí ya! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Todo este agua! ¡Aquí es! ¡Vamos! ¡Aquí es! ¡Vamos! Por el amor de Dios, vamos. No, no, que todos son mis cosas, que todos son mis cosas. Vamos, vamos, vamos. Tío mío, por el amor de Dios. Toma. 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 Pero honesta. Sí, sí. ¿Qué quiere, Matías? Sí, sí, sí. Qué podería, qué podería. ¡Me quiere, Matías! ¡Mamahuevos! ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Ah, ah! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Para el baño. Para el baño. ¡No, no, no! ¡Tiro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, quita! ¡Vamos, quita! Nada, nada, dos cosas. Toma. Esto fue al pico, ¿verdad, chico? Bueno, tampoco para tanto. Yo pensaré que iba a haber una guerra, ¿sabes? Ojalá, no lo vea. Ojalá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en la cárcel? ¿Ya las copetas? Dame unas copetas. Sí, sí, sí. Al nuevo. ¡Hostia! ¡Me quiere, Matías! ¡Muera, Matías! ¿Qué está pasando ahí afuera? Y no sé qué hacer en este ataque por ahora. ¡Muera, Matías! ¡Muera, Matías! ¡Muera, Matías! ¡Muera, Matías! No, 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 no! ¡Dios! ¡Muera, Matías! ¡Muera! No. No. Ellas están rotaciones. No hay nadie que te verá Yo creo que por ahí no va ¡Ahhh! ¡Muerda! 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 ¡Vamos, clima! Vale, vale, de bien, vale, ni vente, no Vamos, es en serio ¡ HUJÍ! Royal! ¡Vamos, cojó! ¡ÓCHIAD! ¡Vamos, cojo! ¡Vamos, cojo! ¡Escuchamos! ¡Entre, entre, entre! ¡No! ¡Ajá! 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 ¡Vuela, machino! ¡Ajá! 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 Oye, para que no se la resuelve todavía la canción no es la canción tan dura, ¿no? ¡Ajá! 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 ¡Blang, blan! ¡Ajá! ¡Vale, vale, vale! ¡Escabo! 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 ¡Cabo! ¡Cabo! ah pero el auto y para ir a buscar algunos metros de salida un barco un barco no hay un barco vamos, vamos maldíaz ¡¡Corren, secos, corren! ¡Guéu, guéu! ¡No cierre! ¿Dale por ella veras? ¡Entra a los dos cinco! ¡Ni un alto, sin niñera! Vale, vale. Sí, sí, voy. Y metemos que estuva con normalidad, vale. No, no, sí voy. Y metemos que estuva con normalidad Para que si no nos vuelvan a la cárcel Menos más que tengo buenas tereas Oye, ¿tú no eras un struke trooper? Eh, sí, sí, pero no hay cambio Es que se nos mandó a ver, tío ¡Se nos mandó a un huevo! Para ahí viene, ahí viene, ven, ven, ven ¡Ahí! Hola, señor, un chico de un dulce Nosotros debemos de variar el dulce Y también vendemos gasolina ¿Quiere gasolina? Alguien silenciar Vamos a silenciarnos ¡Ajá! ¡Ahí que tienen aquí! ¡Ay! Hola, chocho Oye, ¿dónde coño está el...? ¿Dios, dios? Ah, aquí, muriéndome en el foco de la guerra Te ve, te ve por culo, ¿qué pasa? No, no, no Hay que rescatarlo Te cuento a quienes somos Nosotros Ahí esta Vale 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 Conozco yo Me cago y me malduto Me cago y me malduto ¿Por que? No la puta idea de dios Miren un corazón Si Vamos No El El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!